Bienvenidos al Top con Citlaly. El día de hoy, Erika Wenfield y Angélica Rivera pelearán por el protagónico de la telenovela La Madrastra. Número 1. En el caso de Erika Wenfield, tras ser llamada la reina de TikTok, su popularidad en redes sociales ha crecido como la espuma. Usuarios dicen que tiene ganado una gran parte del público mexicano y que ella es la indicada para ser la protagonista. Número 2. Mientras que Angélica Rivera le ha traído a la empresa uno de los mejores ratings con la reprogramación de Destilando Amor, novela que protagonizó en 2007 antes de dejar la actuación y casarse con Enrique Peña Nieto para volverse primera dama. Número 3. Señalan que algo de lo que Erika Wenfield carece para el personaje es de venganza y maldad que la protagonista necesita para este melodrama. Número 4. Para Angélica Rivera este protagónico significaría el regreso a triunfar a las telenovelas y limpiar su imagen tras el desastroso matrimonio que tuvo con el expresidente. ¿Para ti quién es la mejor protagonista? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima.